¿Qué? ¿Onda Timis? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo están pasando? Bueno, pequeños updates. Ahí va la construcción de la base. Como pudieron ver, allá abajo, sí, nuestros pequeños transportes de tronco. ¿Qué más he hecho? ¿Qué más he hecho? Agregué un pequeño caminito de piedras para el monto. Mejor toque a la base, para la entrada mejor, sobre todo hecho. Creé uno más. Y dos no dan para hacer la entrada. Debo agregar que, en realidad, creé al final de cuentas. Ya llevo cinco carritos. Creé otros dos en lo que terminaba, adelantaba la base. Tristemente, también esos dos terminaron debajo del agua. Nomás que encontré una manera. También acá ya creé la cuerda. Le agregué una pequeña luz. Y... Creé mi pequeño barquito. El SS Alondra. ¿Por qué le puse Alondra? Me gusta. Y en el SS Alondra... Puse este pequeño receptáculo para los troncos. Y la ventaja es que si sirve y si podemos recoger una, vamos a bucear. Vamos a sumergirnos en esas aguas. Vamos a recuperar nuestros troncos. Y vamos a terminar nuestra base. Más o menos me voy a colocar justo aquí arriba. Vamos al Tresto. Y a nadar. Y aquí tenemos... Dos, como pueden ver. Acá hay otro, un tercero. Y creo que por aquí debe estar el cuarto. No me acuerdo dónde cayó. Pero bueno. Ahí van. Vamos a hacer que flote los troncos todos ellos. Acá también. Y... Me estoy quedando sin aire. Subir. Y ya nada más para terminar. Porque no quiero estar viendo esas malditas banderas que me digan que la regamos. Bueno, usted no. Yo la regué. De... Cuatro veces. Vamos a cambiar la bandera a blanco. Yo pensé que era blanco, pero en realidad le quita el color 100%. Entonces ya no la ves en el mapa. Entonces es algo mejor. Ok. Tengo hambre también. Estoy herido también. En este flote. Ahí está la balsa. Ahí está la balsa. Ahí está la balsa. Y vamos a subirnos aquí. Se supone que saltando se puede llegar. Ah, parece que cayó justo. Ahí está. Perfecto. Ok. Vamos a empezar a tomar los troncos. Eso es lo que no me gusta de la balsa tantito. Es que se mueve bastante. Eso. Perfecto. Y de este lado. ¡Jala madre! Oh! Mira, qué pedo, qué pedo. A ver. ¿Puedo? Con madre. El juego detecta. En lugar de detectar que yo estoy... O sea, que estoy... En el objeto. Y piensa que todo el objeto es junto. Entonces prácticamente puedo mover la balsa sin tener que estar remando. Muy malo. O sea, con solo empujar... Intentar empujar la... Este... El stand de los troncos. Con eso tengo. Ok. Vamos a acercarnos un poco más. Uh. No, 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 no. No te gires. No te vayas a girar. No te vayas a girar. No te vayas a girar. Madre, madre, madre. Bueno, ya no lo vuelvo a hacer. 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 Lección aprendida. Lección aprendida. Ya, ya, ya. Estuvo. Algún otro que puedo agarrar. Ok. Ahí están ya todos. Vamos a girar tantito. Para acercarnos... Al punto de construcción. Lo que voy a usar ahí. Ah. No. Lo está agarrando desde aquí. Entonces significa que necesito irme de este lado. Acá. ¿Dónde está el tronco? Lo más... Digo, el... Lo más cercano. Porque aquí ya aparece la versión. Digo, la versión mejor. Aparece la opción de poner los troncos aquí. Y me faltan... 12 nada más. Ok. Vamos a ir por el otro lado. Acá. Ok. Ya no hagamos esto. Porque... Ah. Entré. Bueno. También mientras estaba jugando con esta madre. También lo volví. Lo termine volteando. Y me decepcioné de mí mismo. Porque no puede ser. Acaba de construir esta madre. Para sacar los troncos. Y ya la quedas también. Ok. 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 Y... Van a faltar tres troncos. Ok. Vamos a conseguirlo rápidamente. Y para eso termine la base. Bueno. De la... ¿Qué es una base? Es... Es una pequeña torrecita para poder subir por aquí. Ah. Pues sí lo vieron. De hecho. Fue cuando intenté subir. Pero se me olvidó que... Que no puedo subir mientras tengo activado la... La herramienta de construcción. Porque necesitas picarle a la E. Y no te deja el juego. Picarle a la E. Es para suyo. Ok. Y... Bueno. Primero. Aprovechando que estoy aquí. Déjenme. Agarro un pedazo de carne. Y... Vamos a ponerlo a... 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 Bueno. A prender el fuego primero. Porque... Lo que les comentaba la vez pasada. Que no puedo hacer porque... Tener la pierna. Eh... Lo voy a dejar ahí. Y... Voy a ponerme esto. Y así... Ya no tengo el problema. Del agua. Que se gaste. Aquí hay un tronco. Se me olvidaba. Vamos a poner esto aquí. Y... Y me faltan dos. Simplemente. Vamos a talar un pequeño árbol. También... Tengo que... Creo que estas rocas van a quiso. Ahorita. Primero vamos a darle la madera a este. Y... Terminando la plataforma. Vamos a iniciar... Una pequeña exploración de cuevas. Eh... Listo. Perfecto. Ya se terminó la que es nuestra base. Bueno. No es la plataforma... Para de aquí arrancar... El proyecto que sigue. Ok. Vamos a... Ver. Vamos a poner las paredes de... El lugar. Vamos a dejar esto así. Ok. Y... Quiero... Un pequeño... Eh... Quiero... Un falconcito. Estará bien así... Estará bien así... Lo bueno es que... Tiene la esperanza de que quedara ahí para venir. Ah... Vamos a dejar esto así... De esta manera... Aquí... Así... Y... Lo que voy a hacer... Vamos a ver... Vamos a... Eh... Probablemente tal... Más de lo que esperaba... Pero bueno... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Custom Walls... Aquí cambiamos esto... Y... Quiero aquí... Una pared desde esta sección... Vamos a hacer... Esto aquí... Que siga la orilla... Y después... Voy a poner... Esto... Así... Aquí a 90 grados... Y... Para acá... Aquí llega la unión... Y... Listo... Ah... Fuck... Ahí... Y... Así vamos a hacer... Una pequeña... Aquí quiero una ventana... Así... Y... De este lado... Una puerta... Perfecto... Aquí... Quiero... Una pared... Voy a quitar estas dos... Y... Vamos a poner... Una pared con puerta... De este lado... Hasta justo aquí... En esta sección central... Y... Para eso... Vamos a hacerlo de esta manera... Un poquito más ancho... Que... Que es... El... Camino de piedras... Ahí... Y... La pared que sigue... No... No... La pared... Las dos paredes que faltan... A partir de este punto... De aquí... Aquí... Y... La última... De... Aquí... De aquí... Aquí... Listo... Y... Aquí vamos a cambiar este... Por... Puerta... Perfecto... Ese es el plan... A futuro... De este lado... Voy a pasar aquí... Con esta pared... Primero... Ah... Quiero ventanas a los lados... Sí... Quiero pequeñas ventanas a los lados... Y... Aquí... Este va a ser... Creo que va a ser... El primer lugar donde ponga la cama... Entonces... Vamos a poner ahí... Dos ventanas alrededor... Y... De este lado no ocupo ventana... Porque voy a tener... El... ¿Cómo se llama? El balcón ahí... Y... Una... Para ver hacia acá... Hacia allá... ¡Perfecto! Vamos ahora... Vamos a ver si puedo terminar... No me faltan piedras... Lo que sí voy a hacer... Es... Vámonos... A buscar... La... Base... Eh... Una cueva... ¿Qué es? ¿Dónde está? Ah... Esa ya fui... O no fui a esta... Esa que se ve ahí... Que está ahí... Está ahí... Ah... Hacia dónde está mi origen... Vamos a ver... Caminar... Hacia dónde se mueve la patachuela... Ok... Esa ya... Ok... Voy a caminar hacia allá... Y vamos a ver qué... Que podemos encontrar... Por... Esta sección... Ah... Vallas... 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 Si tengo... Ok... Bueno... Timmy... Nos vemos... Déjenme... Voy corriendo hacia la cueva que... Encontré... Ah... Bueno... Camino... A la... A la cueva que encontré... Que quiero... Eh... Encontré... Con esta pequeña tina roja... Y... Un dibujo del pequeño Timmy... No te preocupes... Este pequeño Timmy... Y recuerdo este momento... Este bello día... Donde te enseñé a disparar... Donde te di esa pistola hermosa... Y mataste a tu primer venado... Timmy... Tú tranquilo Timmy... Voy por ti... Estoy en camino... Tú solo espérame... Una... Dos... Ok... Llegué a donde quería... Vamos a marcar... Eh... La entrada... ¿Dónde está? Utility... Utility... Vamos a marcar la cueva... Como en exploración... Color... Creo que era rojo... Sí, aquí es de la base donde estoy... Rojo... Es que la... Estoy entrando por primera vez... Y azules son las heridas... Por donde termine saliendo de las cuevas... Eso lo voy a marcar de azul... Y si... Regreso al punto inicial... También lo voy a marcar de azul... Para identificar que ya estuve ahí... Perfecto... Ese será el código de colores... Para las banderas... Porque... Esto sí... Espero que se lo agreguen al juego... Eh... En un futuro más o menos... Que le agreguen que el mapa... Puedas marcar o tachar... Donde en qué... Puedas ubicar el lugar... De ese estado... O que... Que lugares ya visitaste... Ah... Digo... Es una manera más sencilla... De poder saber... Eh... Que ya visitaste cierta cueva... Eh... O que... Sabes que te faltó... Te faltó algo... Que hacer en... En cierto lugar... Ok... Uh... Más dibujos de Timmy... Y... ¿Qué es esto? Un pequeño torso de robot... Mira... Ok... El pequeño Timmy nos está diciendo... ¿Qué nos está diciendo... El pequeño Timmy? Una puerta con cruces... Y... El día que felizmente... Timmy se subió al avión con su padre... Vamos a viajar... Le dice... Le dije... Me pidió... Vámonos de aquí... Y... Mira... Terminó todo por culpa de Timmy... Todo fue su culpa... Yo no tengo nada que ver... Él decidió... Él... Se metió en este problema... Yo sólo simplemente... Lo... Como buen padre... Le... Me lo llevé a donde quería... Ahora vamos por acá... A ver qué pex... Ok... Este lado no hay nada... Tengo un buen... Un resortear... Escucho un mutante... Pero un resortear... No me ayudará con nada... Ok... Vamos por acá... Dejame ver... Si tengo el micrófono activado... No va a ser como la última vez... Con el... Eh... Con el American... Que me tardé como 10 minutos... Ahí en darme cuenta... Un... Discurso inspiracional... Motivacional... Honestamente... Ahorita... Hubieran... Logrado llegar a ser presidente... Si hubieran escuchado... Todo lo que dije... Pero se perdió... Para siempre... Ah... Ok... Nada más... Y... Ah... ¿Qué son esos? Dedos... Perfecto... Una pequeña cungula de dedos... Acá... Y... Uh... ¡Dinero! Uh... Más de esos pasajeros más... Encontré... Vamos a tomar el video... No quiero decir... Para pura madre más que para calentar... Perfecto... Para calentarnos... Comida... La ocupo... Nada... Más medicina... Comida... Ya estoy lleno... Cocas... Relojes... Para hacer bombas... Ya estoy lleno... Más... Pañuelos... Alcohol... Uh... Fuego... Alcohol... Medicinas... Y... Vamos a secarlas... Esto... Esto... Y... Listo... Ok... Yo vi algo que traje... Tchun... Ok... Parecía que conseguí una katana y no me di cuenta... Ja... Vamos al lado... Ya tengo... Bueno, ya tenemos un arma... Un arma real... Perfecto... Uh... Antes de irme de aquí... Vamos a ver de este lado... Que hay... Esto cerrado... Aquí... Más... Odas... Estoy lleno... Y... Vamos a destruir esta madre... Ok... Eh... Una... Una entorcha de plástico... Dos cabezas... Cercenadas... Una biblia... Y un periódico... Yay... Justo lo que quería encontrar... Ok... Vamos a continuar... Déjenme... El inventario... Quiero... Qué quiere... Quiero... La resortera... No la quiero quitar... Ah... 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 Sí... Vamos a quitar la resortera... Lo que voy a hacer... Esto va a ser... Este lo voy a poner... En el 1... Este lo voy a poner... En el 2... Y este... Lo voy a poner... En... En el 4... Sí... Así va a estar... Ah... Tengo 27 flechas... Ok... ¿Por qué? Porque la resortera... Digo... Sí funciona... Para cuando quieres casar rápidamente... Pero... Ah... Tengo todo para ser bombas... O sea... Tengo esto... Tengo esto... 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 Y... Esto... Ahí está... Y... Ya no sé qué me falta... Me faltan... Pero acá, la buena noticia es que tiene relojes, alcohol también, alcohol de reloj, comida, ok, vamos a hacer más bombas, alcohol, cinta, relojes y monedas, y ya estoy lleno, ok, vamos a hacer esto junto con esto, y listo, ya todas son bombas pegajosas, nada, algo más que puedo agarrar aquí antes de irme, medicina no, ya estoy lleno, comida no la cupo, de hecho, ¿cómo andamos de comida? A lo mejor sí la cupo, 1500, sí, sí la cupo, aún y cuando no tenga hambre, es momento de comer, Ok, vámonos, ahora sí, mi espada debe estar en el 1, el hacha debe estar en el 2, el arco en el, ah no, el arco está en el 4 y la lanza en el 3, ok, perfecto, Vamos a ver, ahora sí, tengo, estoy medio preparado para cualquier cosa, escuché un mutante por este lado, entonces, probablemente se acerque a una pequeña pelea, entonces hay que tener cuidado, Eh, sí, para acá está el mutante, eso nos confirma que de este lado hay un mutante, vamos a ver qué podemos hacer con él, vamos a ver si es una virginia, ah, bueno, creo que no le hacemos 3 esto, creo que, criaturas, ah, no apareció, ok, bueno, ahí veo, vamos a ver si le pongo flechas en la cabeza, hay un, hay un caníbal allá, uh, sí le di, no pongo flechas en la cabeza, pero sí le di, y acércate aquí enfrente, acércate aquí enfrente, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡Uy, güey! ¡Uy, yo me escupo! Es un tundiente, ¡Oh! ¿qué es eso? Ok, ah, espero que sí, espero que lo logren, sino ahorita le vamos a desmantar un brillo, pero allá veo una criatura con muchos brazos, hundiéndose por todos lados, Ok, esto es trabajo para las bombas, para estas cosas, vamos a aventárselas, órale, fíjense, ¡Yay! Justo en el blanco, ok, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Una sola no creo que te haya matado, no, allá está, allá está, allá va, allá va, ¡Uy, pero es que sí, pero sí, porque sí, que quieres, ¿qué quieres tiene un espada? ¡Saca! 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 ¡Me la c 광! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Viene, viene, 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 viene 나가! ¡Ah! ¡Viene, esos Wednesday! ¡Viene, esos Wednesday! ¿En mentario? Vamos, vamos, vamos Corre Se murió No 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 se murió Sí, ok, ok No se ha muerto Otra más Y ya no existe Perfecto Wow So, las bombas jalan con madre Se los recomiendo Tengo sed Vamos a beber este pedo Vamos para acá Ahora sí, vamos a continuar ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Gracias Ok Vamos Dos muertos Y vamos a ver ¿Dónde más dije esta cueva? Vamos a abrir el mapa ¡El mapa! Aquí Uh, más pañuelos Relojes, pañuelos Nunca puedo tener suficiente de ellos Oh Aló Tengo una idea Vamos a Este es este Junto con este Vamos a poner esto Y tenemos una katana en verano Ven por allá Ven Bueno, yo voy Ya estás verde Hey Ya eres negro Sorry Y ya está Y ya está Ah, de este lado No hay nada Si, les recomiendo Bueno, si juegan el juego Si lo tienen Intenten siempre conseguir Los, ¿cómo se llama? Los hongos venenosos O las vallas Para envenenar las espadas Y las lanzas Ayudan bastante Es una friega Estar poniéndole el veneno cada rato Eso sí Y, por lo que sé Dura Hasta el primer despazo que es O el primer golpe que es Con el arma Este O sea El primer golpe que dé Por así decirlo Es el que Tumba el veneno Entonces La primera queatura que le peguen Va a quedar envenenada Es algo muy bueno Este Les ayuda Al final de cuentas Les ayuda A evitar El A poder escapar también Porque es un poquito más rápido Mejor dicho Se vuelve más lento El ataque de los enemigos Uy Vamos a pasar por aquí Es más De hecho Me veo Si vale la pena Si vale la pena Quería irme Sin Sin poner los huesos Pero mejor si lo hago Y los otros Podemos terminar Má allá arriba Enemigos pálidos Son más Rápido Regulares Y los cerrados Ok Necesito fuego Te la me fue Mó bobo Ok Aquí La mate tú La mate tú Y Uno más al hogar Ok Perfecto Aquí espera un ratito A chinga Otra vequita Ya tiene que ir Todo Parece que Con lo que me lo que ya Se reiniciaron A chinga A chinga ¿Por qué razón? Ok Tenemos Un maletín Que sangra Eso Si está muy raro Ok Ok Eso es algo nuevo En el juego No sabía que se podía Hacer esto Pero Parece que podemos Sangrar Si porque Estoy lejos Del vato Este Nada que ver De hecho Si lo intento Pegar No le pasa nada Es el maletín Que está sangrando Mámalo Ok Eso ya se terminan De hacer Es que Tengo suficiente De verdad Si estás Y bueno Voy a agarrar Esto Bueno Esto me va a hacer Un pedazo de armadura Y agarramos Listo Vámonos Vamos a hacer el fuego Porque Bueno Alguien me dijo Que Todo lo que tú crees El juego Lo va a cargar Este Entonces Si quieres Que el juego Evite En caso De que Tienes una computadora Mediolenta Y que Tarde en cargar Las cosas Te conviene Destruir Todo lo que Hagas Para que El juego No esté Batallando En cargar Toda la información Entonces Es un consejo Por ejemplo Ponerles Las fogatas Por todos lados No ayuda Tampoco Son Cosas Procesos Que tiene que El juego Estar corriendo Consejo Que les doy Ok Vamos a continuar Buscando La cueva A ver vamos Que encontramos La siguiente salida Y A ver que Al agua Siento que aquí ya había estado Acá hay otro pasajero Para acá Estas madres No me esponja Las hojas Pecho Tengo hambre Y No traje Copia Acá vamos Vamos a hacer Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Para llenar Continuamos Por acá Y Vamos a ver Ok Aquí hay algo Aquí hay algo más Wow Timmy Te estás volviendo Un poquito Sádico ¿Qué está pasando Contigo Timmy? ¿Por qué estás dibujando Eso? Hijo mío Estás mal De la cabeza De este lado ¿Qué hay? Ok Aquí hay una cueva Bueno La salida Vamos a marcar Esta salida Como visitada Ok Aquí está Y De este lado Vamos a marcar Aquí ya estuvimos aquí Leo Ya estuvo aquí ¿Dónde fregó salí? No tengo ni la mayoría Donde chico estoy No estoy tan lejos Perfecto Ok Vamos De regreso A la cueva Vamos a ver Qué más nos alcanza Por explorar El mapa nos dice Que Hay Una salida A la izquierda Todavía Ah Esto es algo Que le había dado En la mano Y De otro No se ve igual Ok Ah Pero Conseguimos Nuestra antorcha De plástico Mucho mejor Ok Bueno Pero ¿Por qué chingados Le llamaron antorcha De plástico? Si Una El vato Conoce tecnología Por más que los caníbales Le vayan a decir Una torcha de plástico Él no tiene Él no tendría que hacerlo ¿Verdad? El vato Venía en un avión No tiene sentido Que le digan Antorcha de plástico Pero bueno Digamos Que para él Es una torcha De plástico Ok Más vampiros Los odio Vampiros Aguevados Murciélagos ¿Qué más veo? No Veo 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 Más cajas Nada Nada Maletas Hay que pegarles Vamos a borrar todavía Ahí está Y vamos a ver Pilas Perfecto Creo que me dice Que esta bandita Torcha de plástico Va a ocupar pilas Porque una No encuentro nada más Que le ocupe pilas Y esta bandita Ahí está Vamos a jugar refrescos Ahí Y nada más Vamos a seguir avanzando No hay nada aquí Ok Ahora Hay más divisiones Y para allá Vamos a ver Tengo a la izquierda Y tengo a la derecha A la derecha Se junta con el otro camino Que ya conozco Bueno Vamos a conectar los caminos Primero Y luego ya Vamos para allá No lo he visto Esto Ok Tenemos un fusificón ¿Qué pedo? No sé Ok A lo mejor lo puedo colgar Le adorno en la casa Probablemente Probablemente Vamos a ver qué más Más muertos Un camino de sangre Nunca es buena señal Bueno Al menos eso creo yo Escucho ruido Me suena a mutante Bomba Uh Me queda uno de nada más Hola Chiquitín Ok Nunca he visto Un otro Maldito No sé qué tanto Puedo acercar a él Oh La madre La madre La madre Demasiado 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 Es que me acabo Con una Paz Wow Ok Es hora de flechas Vamos a ver Si le estoy dando Ok Vamos a ver Rápidamente En cuanto me alcanzo Me alcanzo Cuatro creo Vamos a ver Una Dos Tres Cuatro Bombas mortales Y hay que Encenderlas Oh 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 Era inquieto Opa Muerte Muerte Vamos a ver Un momento que te puedo ver Una Y ahora te puedo ver Y el otro Te voy a subir Aquí Fuerte Por favor Ah Ok Ahí estás Estoy viendo Estoy viendo Vamos a ver 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 A ver si me pega el boy Ahí estás Te puedo pegar ahí YEEEY YEEEY Aquí está acochiñando Aquí está acochiñando YEEE Eso muerto Ok Perfecto Perfecto Un mutante menos A ver, debemos ver si ya salió el bestiario Vamos a hacer el lío Quiero ver como se llama Quiero ver como se llama Por eso es que ya terminamos de explorar la cueva No, todavía no sale Y eso es todo Tiempo que nos Perdón Esto es todo el tiempo que tenemos por el timid Espero que les haya gustado el capítulo Vimos dos mutantes Dos mutantes menos en el mundo Más cuevas por explorar Más cuevas por explorar Muchísimas gracias por todo timid Ya saben, si les gusta lo que estoy haciendo Si quieren ver más de esto Les suplico su apoyo Suscríbanse al canal para que vaya Aumentando más la visión Y sobre todo si les gustó el video Denle like Como siempre timid, muchísimas gracias y hasta la próxima Bye bye FIP FIP Gracias por ver el video